Para conversar sobre el impacto económico y social que tiene esta pandemia sobre la industria minera, además de los resguardos y también las proyecciones que están realizando los proveedores en tiempo de coronavirus y además sumándole otro problema, el bajo precio del cobre, nos acompaña vía Skype el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería y lo vemos, don Sergio Hernández. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, Nicolás. Encantado de estar aquí nuevamente. Igualmente. A ver, para comenzar la conversación, ¿cómo ha notado el gremio de los proveedores mineros la situación, el efecto que ha tenido esta crisis sanitaria, esta pandemia global en la industria minera nacional? Y no solamente en Chile, porque evidentemente cuando hablamos de minería, aquí hablamos de una situación totalmente interconectada, totalmente globalizada. Bueno, sí, efectivamente. Primero, tener conciencia absoluta por parte de nuestras empresas que el principal valor que hay que proteger hoy día es el valor de la vida y la salud humana. Esa está, pero totalmente adentro de las normas, de los procedimientos, de las operaciones que están aplicando nuestras 114 compañías asociadas. Las medidas que están tomando en función de proteger estos valores tan importantes y que están hoy día en riesgo en la humanidad, son bastante interesantes. Porque, por ejemplo, hay prácticamente todas las compañías comités de crisis y trabajos de home office, sobre todo para administrativos. Personas mayores de 60 años, independientemente del trabajo que realicen, están siendo enviados a las casas, con goces de sueldo, eso es muy importante. Afecta bastante la caja a las compañías, las tiene preocupadas, pero los valores son significativamente mayores. Ahora bien, algunas personas que tienen que subir a faena o a plantas, están suspendidas las medidas, los ingresos, y en extremos casos en que van a asistir por razones esenciales y estratégicas, se están tomando medidas sanitarias bastante extremas. No solo entregando los elementos de protección personal, que son tradicionales en nuestros trabajadores, sino que también aquellas medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las mascarillas, la distancia entre un trabajador y otro de más de un metro, dos metros ojalá, que son el alcohol gel, que son también de alguna manera la protección, la forma en que estos nuban o pueden tener tos inmediatamente, ese trabajador debe abandonar la faena con el control de la compañía, en fin, todas las medidas están extremándose en estos momentos. Claro, en ese punto son las medidas, evidentemente, que todos los sectores productivos, los que pueden ir funcionando de alguna manera, exceptuando evidentemente lugares donde hay una cuarentena, están realizando. Y en ese sentido, Sergio, le pregunto, para los proveedores mineros, aquí se da una situación bien compleja a mirada de mediano y largo plazo, porque aún no ha habido un escenario grande o grave en términos de paralización de faenas, pero evidentemente con una emergencia sanitaria que muchos dicen podría durar varios meses, por lo bajo tres meses, evidentemente las compañías, las empresas mineras están haciendo análisis, buscando reducción, capitalización en algunos casos, y eso, claro, tiene una interconexión en términos de la complejidad que se da para los proveedores de la minería. A juicio del gremio, ¿cómo ha sido también la comunicación que han tenido con las empresas y al mismo tiempo esas empresas con las grandes y medianas mineras? Bueno, yo diría que ha sido una coordinación permanente y bastante positiva, porque todos estamos atacados por el mismo problema, y por lo tanto debemos actuar todos en forma solidaria, entre compañías mineras, proveedores, el respaldo de las autoridades, que lo hemos tenido en el Ministerio de Minería, específicamente el subsecretario, con preocupación permanente encargado por el ministro. Las coordinaciones han sido estupendas. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En realidad hay algunos proyectos paralizados, proyectos, me refiero a explotaciones mineras posteriores, porque se han privilegiado obviamente las operaciones, las operaciones normales de producción de las mineras. Y obviamente nuestros trabajadores, nuestras empresas proveedoras, están tanto apoyando operaciones como apoyando proyectos. Los que están apoyando proyectos han sido efectivamente vistos o disminuidas, sus actividades, por razones absolutamente entendibles. Ha habido también, por razones de dificultad operacional, algunos retardos de emisiones de orden de compra, de facturaciones, por lo tanto, de las compañías. Y eso está afectando a la caja, pero es una situación que uno tiene que comprender. Porque estamos en situación extrema, y las mineras también están protegiendo el principal valor. Ahora, sí hemos pedido a las mineras en general que dentro de las posibilidades puedan agilizar estas órdenes de compra en un comunicado general que empleamos. No tengo nombres de compañías determinadas, pero hay algunas situaciones que efectivamente ocurren, que son muy entendibles, y que ojalá pudieran superarse. ¿Qué más le puedo decir? Que efectivamente aquí hay medidas extremas también y que ayudan a la continuidad de algunas operaciones y trabajos nuestros, como son reuniones a través de los sistemas virtuales, como son Skype, como son Zoom, como son Teams, que son los nuevos sistemas de comunicaciones que han sido bastante eficientes. Ahora, yo quiero recalcar, Nicolás, que la verdad es que la minería en general, las empresas mineras, y por lo tanto los proveedores que son parte integral de la misma actividad en realidad, son externalizaciones, pero son parte de la misma actividad, están actuando de manera súper responsable porque gracias a Dios tienen tecnologías y procedimientos de punta para todo tipo de actividades y no está exenta la crisis, como están enfrentando a la crisis. Creo que nuestra industria minera y proveedores que están enfrentando de la mejor forma posible existente en Chile esta crisis en protección de la salud y vida de los trabajadores. Sergio, como gremio, han tenido contacto con las autoridades, específicamente con el Ministerio de Minería, que obviamente funciona ahí como puente del Ejecutivo. Recordemos que durante las últimas semanas ya han habido anuncios, señales, este millonario paquete económico también para ir de alguna manera salvaguardando lo que va a ser el empleo, la producción. ¿Han tenido acercamientos? ¿Cuál es un poco también el pulso que usted ha tenido de la situación del Ejecutivo, que por supuesto tiene una cantidad de obligaciones y preocupaciones bastante mayor? Bastante más grande, perdón. Desde el principio de semana, desde el mismo lunes de esta semana hasta ayer en forma muy intensiva, hemos tenido comunicaciones directas en muchas oportunidades con el subsecretario de Minería, Ricardo Rosabal, que está haciendo una gran labor y un gran esfuerzo en coordinar la información de las compañías y tratando de obtener información para calificar a la actividad minera y sus proveedores en labores esenciales como industria estratégica que permita continuar las actividades. No nos olvidemos que la minería, respetando absolutamente con prioridad el valor de la vida y la salud humana procedimientos que están aplicando muy seriamente, es la principal actividad económica y que le genera divisas al país tan necesarias en este minuto, en que el dólar está muy alto y que el petróleo está bajo. A pesar de que el precio del cobre está muy bajo, en parte importante ese precio de ingresas a las empresas mineras y al fisco, se ve compensado con el alza del dólar porque al convertirlo en pesos, obviamente hay más pesos y las compañías tienen muchos costos en dólares y otros costos en pesos. Esa situación es favorable y hemos transmitido a la autoridad la conveniencia de que guardando estricto respeto a los riesgos que existen, cuidado con los riesgos que existen para la salud humana, la minería es la actividad que probablemente más divisas y más ingresos le pueden generar a la caja fiscal para cumplir la agenda social, para responder al paquete inmenso de medidas que el gobierno ha dispuesto para apoyar a las actividades productivas y a trabajadoras y a las pymes principalmente. La minería está ahí, está ahí produciendo, trabajando. Esos son nuestros objetivos y la coordinación absoluta con el ministerio, con SONAMI y el Consejo Minero. Claro, y tomo ese punto que usted mencionaba, la importancia que tiene la industria sin desmerecer el resto, pero evidentemente lo que solamente cuando nos concentramos es en los ingresos al fisco a través de solamente uno de estos metales, que es el cobre. Le hago la pregunta, un efecto directo de lo que ha sido esta pandemia del COVID-19 ha sido la baja en el precio del cobre, un cobre de hecho que en algunos días podemos ver cercano a traspasar hacia abajo, con la barrera de los dos dólares la libra. ¿Preocupa también eso? Y se lo pregunto, evidentemente, conectando todo, precio del cobre, las medidas de restricción, la situación evidentemente de proyectos que se van suspendiendo, se van aplazando, o en definitiva se está revisando la posibilidad de no hacerlos. Bueno, es un panorama complejo todas las situaciones negativas que usted está mencionando, precio del cobre, producción, en fin, paralizaciones, algunas faenas de organización de otras. Son situaciones preocupantes que obviamente deben disminuir los ingresos a las compañías y también al fisco. Pero yo llamo a mirar largo plazo. La minería es una actividad que generalmente ha enfrentado tropiezos de distinta naturaleza y todo lo supega. Lo supega porque hay una visión de largo plazo. Las inversiones son de muy largo plazo y nosotros vemos a mediano y largo plazo un gran futuro brillante para la minería, sobre todo el cobre, el litio y cobalto, que son elementos esenciales para la protección ambiental. Y no nos olvidemos además que el cobre ha aparecido en algunas láminas y algunas fibras como elemento esencial de protección, también antibacteriano, e incluso hay un estudio muy interesante de ingenieros de poces mineras a la que pertenezco también, los señores Yuri Enlaebran, Alexander Leibran, que exponen los beneficios del cobre como propiedades anti, no solo bacterianas, sino de activirus. Por lo tanto, el cobre se transforma en una herramienta de protección ambiental y de protección frente al ataque que está sufriendo la humanidad hoy día con el COVID-19. Esa es la razón por la cual tenemos confianza en que el mercado minero para los efectos del precio se va a recuperar a mediano plazo y va a tender a tener precios significativamente interesantes. Sí, Sergio Hernández, ¿le preocupan las señales que se van dando desde la industria, por ejemplo, la que ha sido más patente de alguna manera, la posibilidad de que Codelco tenga que pedir una nueva capitalización al Estado? Se lo pregunto porque evidentemente ya se ha estado y se ha dicho desde los máximos directivos de la minera más importante de nuestro país que hay que empezar a revisar lo que son las inversiones, muchas de ellas van a tener que quedarse en pausa, pero por sobre todo también la posibilidad de recurrir a una capitalización del Estado. Se le ha preguntado al gobierno y el gobierno dice bueno, es una situación compleja porque ya la caja del gobierno de aquí a los próximos meses va a estar muy estresada justamente con las distintas necesidades siendo la primera toda evidentemente el tema de la salud. ¿Cómo lo ve usted esa señal que se da desde la estatal? Bueno, efectivamente Coelco ha tenido que detener o avanzar en forma más lenta en algunos proyectos. Por ejemplo, ya tenemos claro que las obras remanentes de Chiquicabata subterráneo fundamentalmente para mejorar las condiciones de salud y de riesgo ante el coronavirus y los de sus trabajadores las obras remanentes de Chiquicabata subterránea las obras tempranas de Rajo Inca y las obras de montaje por ejemplo de Traspaso Andina que comunicó la corporación solamente ayer o anteayer están detenidas y también la necesidad de caja para los proyectos estructurales que son los que tienen por objeto mantener los altos niveles de producción de Coelco y mantenerla como el primer productor de cobre mundial frente a la gran ventaja que el mercado nos va a dar en un tiempo más sin ninguna duda y que es preocupante porque Coelco genera para sus inversiones caja de distintas fuentes una de las fuentes es las depreciaciones internas que generan caja sin que se inviertan en nuevos activos sino que se destinen a proyectos las otras son desde luego la posibilidad del emprendimiento externo de Coelco con sindicatos de banco en que está relativamente aún con un margen pero no suficiente como para financiar las inversiones que requiere y la tercera como usted dice es el financiamiento por parte del Estado la capitalización que ya se hizo hace un tiempo y que acaba hace muy poco de ser de alguna manera cumplida en parte y efectivamente eso es una decisión que yo no podría adelantarme sería deseable desde el punto de vista minero de los trabajos y de los futuros ingresos para el Estado muy importante pero las necesidades puntuales las resuelve el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y esperamos que haya siempre espacio para financiar esta actividad y que sin duda le va a generar muy buenos viviendos al Estado al país y a la agenda social el día de mañana Sergio usted comentaba también lo que han sido las medidas que se están implementando desde APRIMIN para los trabajadores de las empresas proveedoras también lo que ha sido evidentemente la situación de las mineras y lo llevo a un caso que podría darse que es la eventualidad de una cuarentena nacional se lo pregunto también por el resguardo que se ha dicho hay que tener con respecto a los trabajadores de la minería que levantan justamente esta industria millonaria esta industria que soporta la economía nacional pero desde algunos sindicatos algunas organizaciones de trabajadores justamente se ha hablado de la necesidad de resguardar la salud de sus trabajadores ante la eventualidad de una cuarentena nacional que obviamente va a ser menester evidentemente del Ejecutivo ¿cuál es la proyección y cuál es la preparación y las medidas que se podrían implementar? porque me imagino que con eso el escenario cambia radicalmente a ver en este momento la cuarentena de que estaba las siete comunas del sector oriente de Santiago estará afectando principalmente a una faena que es la faena de los bronces que está en parte en la comuna de Banerchía y en parte también en la región de Valterreyso y para esos efectos nosotros enviamos una comunicación a nuestras 114 empresas asociadas a PININ las que no son asociadas no hemos mandado este documento porque obviamente están fuera del rango de nuestro interés gremial solicitándoles que llenen un formulario que a través de PININ vamos a entregar al subsecretario de Minería Ricardo de Raza para que el gobierno evalúe la factibilidad primero de declarar la faena minera en que están trabajando nuestras proveedoras como estratégica para el desarrollo del país por todas las razones que hemos conversado en este programa y otras más que existen y al declarar la faena minera principal extractiva o metalúrgica plantas como actividad estratégica que no se ha hecho aún pero que podría ser muchos proveedores van a ser también considerados esenciales porque formos parte del negocio principal estamos en esa en esa actividad en este minuto mandamos este comunicado anoche un poco antes de las 12 de la noche de nuestras empresas a varias ya contestado de forma muy rápida porque es bien complejo el llenado del formulario y tiene mucha información y también preparándonos para que pudiera ocurrir lo que usted señala una cuarentena total a nivel nacional que afecte otras faenas de mineras principales y por lo tanto nuestros proveedores ese formulario fundamenta las razones por las cuales se considera esencial algunas de las actividades de los proveedores y las razones también por las cuales están tomando medidas extremas de cuidado a la vida y salud humana nuestras empresas proveedoras sin duda argumento que puede ser causal de aceptación por parte de la autoridad porque pensando principalmente en razones de financiar la agenda social financiar el paquete de medidas que motivó el coronavirus y en realidad financiar también viviendo futuros del Estado que requiere muchos ingresos protegiendo siempre primero la salud y la vida de las personas eso lo tenemos absolutamente claro Sergio Hernández director ejecutivo de APRIMIN como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético que estén muy bien un abrazo nos vemos un abrazo Nicolás gracias por la comunicación hasta luego gracias no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube gracias